que tal amigos como estáis bienvenidos a el husky channel y bueno estoy no estoy cansado hasta la cama sino que todas las camas de yo voy a ikea y me tirarían todas las camas de lo cansado que estoy he tenido tanto trabajo y tantas reuniones que que vamos que ni el os mask vamos ha sido esto tremendo y estaba tiempo sentado en un tren de renfe que he dicho una palabra de una marca bueno no pasa nada porque es del imperio español y en el gobierno español estamos haciendo más tiempo sentado en que vamos bueno que he estado haciendo todo este tiempo que no ha estado en luísky channel bueno bueno pues lo que me tengáis más de cerca lo sabréis pero los que no lo sepáis pues lo cuento por esta red bueno pues resulta que ha habido un un congreso en sevilla de personas con discapacidad y del desarrollo y yo he sido el maestro de ceremonias señoras y señores de plena internacional de la inclusión internacional fijaos qué nivelazo qué caché qué pedazo de nivel y de caché que he cogido o sea he saltado de tuca de tu de los televisores de youtube a escenario y la he liado parda ha sido un derroche de espontaneidad no me he trabado nada como muchas veces me decía la gente que me trababa en youtube pues no me he trabado nunca bueno tenía un guión por delante sí ahora sí me he dado cuenta que hay que tener un guión y bueno también hoy estado con con el presidente de la junta porque se acerca el día 3 el día de la discapacidad y ha habido con el presidente y varias consejerías algunas ha habido una jornada de en en sevilla sobre la discapacidad y el próximo día 2 también tengo unos unos cuantos eventos más que voy a estar y demás no así esto que me salgo del pellejo de los pellejos me salgo bueno de de hacer cosas no así que no tengo tengo más trabajo que no llega plutón llega a más del espacio exterior vamos pero bueno estoy contento con lo que hago estoy contento estoy feliz y eso es lo que vale eso lo que tiene este trabajo este trabajo que ayuda a las personas con discapacidad del trastorno en el desarrollo down autismo paralisis cerebral todo todas las discapacidades pues y se conoce a gente de todo el mundo gente que te aporta mucho porque todos somos personas de pleno derecho todo el mundo tiene derecho según la ley y la convención de la onu de los derechos humanos a ser iguales ya y a tener los a ser iguales ante la ley y por ello pues se han hablado de muchas cosas de que tienen que desaparecer rampas de todos tipos desde barreras arquitectónicas físicas a no físicas o sea un montón de cosas de de que la ley está ahí y pero se tiene que aplicar más la ley de de accesibilidad la ley de 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 rampas o sea de 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 quitar las las restricciones a las personas con discapacidad de de movilidad reducida no pues todo eso no bueno no voy a hablar nada más de eso nada más porque me va a ocupar todo el vídeo bueno que estoy haciendo últimamente bueno bueno he hecho un downgrade así como lo diría yo un downgrade en mi ordenador principal que lo tengo aquí al lado es un downgrade de windows 11 a windows 10 porque porque he empezado a trastear con las unidades de discos y no sé qué he hecho yo creo que no sé he estado intentando jugar con el bit locker o algo y y algo se ha jodido entonces se me ha quedado una información jodida y he tenido que hacer un formateo limpio y digo windows 11 te vas al garete así así al windows 11 te vas al garete y nada pues he dejado el windows 10 que me gusta y y no tiene tantas pijerías como el windows 11 al final me quedo con el windows 10 hasta 2025 que será cuando acabes y por muchos cartelitos que me pongan microsoft e incluso es lo más me quiera echar de a la puta calle de mi casa que no pongo windows 11 está todavía todavía está en windows 11 lo he aguantado demasiado desde 2021 y ya quiero un sistema estable como windows 10 que me da estabilidad luego sobre los juegos y demás que estoy haciendo jugando y demás he estado jugando muchas partidas al warzone 2 ha habido incluso partidas que han durado 45 minutos entre una persona y yo pero la persona era a extranjera o sea hablaba inglés y yo me ha agobiado tanto porque el tío iba a por todas iba a por todas y yo le estaba ayudando lo reanime él me reanimó y él me reanimó o sea él me reanimó y yo le reanimé a él varias veces fue una 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 odisea de partida que duró 45 minutos la partida y yo me quedé me quedé con ansiedad del juego y demás y además o de estar tanto tiempo tanto tiempo te matan al lobby te matan al lobby te matan al lobby te matan al lobby de repente unas cuantas partidas que que estoy más tiempo porque empieza a matar mejor a los bots y me continuo mejor con los compis del del pelotón que que he dejado un poquito el juego porque me da un poco de ansiedad sí yo sé que puede resultar un poco pero pero no sé eso de los multi players si no es con personas que conozco no se me resulta un poco desquiciante no sé entonces lo por lo por lo menos lo voy a dejar un poco en stand by y voy a seguir con un juego de campaña que tengo algunos por ejemplo el gta 5 que lo tengo por ahí para seguir jugando y yo que sé el red and rendention 2 y que que lo tengo que pasar como sea y alguno más y nada así a seguir y nada pues decir que un momentito que la tengo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí señores laboratorios por favor favor fifífer presentan la nueva vacuna la quinta vacuna de sí 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 lo dicen la gente en tal vez y en esa fia de esa contra la censura de youtube pues lo digo así en plan así que vamos con la quinta dosis a la una a las dos en fin nada de tomar por culo bueno que ya nos ponen la quinta la quinta va la quinta luego la sexta la séptima va a ser como la campará de este año se van a un momento vamos a hacerlo más de la siguiente manera 1 la gripe 2 el neumococo 3 el co y ese 4 el el zarampión 5 bueno hasta 12 no en fin colega que esto va a ser una parida de cojones y yo no me quiero enlocular nada en fin bueno todo sea por la salud de todos a ver si se acaba ya esta locura de se está poniendo todo el mundo malo con el frío que eso sí es cierto que con el frío se está poniendo todo el mundo malo todo el mundo está yendo a urgencias lo están colapsando tío es que hoy es hoy me levantado a las siete de la mañana y hacía dos grados señores dos grados nada más y hacía una rasca y un frío que todo el mundo ya y además ha sido de repente no total señores que este invierno va a lo fuerte va a los cambios climáticos señores cambio climático greta zanberg eres una fenómeno tía lo estaban previnen lo lo predijiste y tenía gratazón tía adiós mío esta gente bueno señoras y señores que me tengo que despedir que que tengo una cita no una cita no es con ninguna chica de oro sino que es una cita con cosas de trabajo vale vale y atención porque aquel capítulo que hice de Sevilla pues se volverá a repetir vale he estado en Sevilla pero no he podido grabar mucho porque estaba dentro del hotel y demás hoy he estado en Sevilla no sé que pondré pero bueno ya veremos más cosas vale venga un saludo buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de donde estéis y hasta luego adiós adiós